¡Felices 20! Por eso ponéis e-mail, ¿vale? Tenéis que enviarme una lista de vuestros 10 programas de televisión favoritos. Y cuidado, porque entre todas las personas para las cuales el número uno sea nuestro programa, entre todos ellos se va a sortear, mucho cuidado, una cena conmigo mismo. Y no solamente eso, sino que si durante esa cena hay 10 temas de conversación... Corta, 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 corta. Nacho, 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 por favor, por favor, los de grafismo no pongáis abajo sus datos personales. Nacho, no podéis dar los datos personales tuyos a la audiencia, no puedes... Si puedo, son mis datos personales, son míos, yo puedo ponerlos. ¿Y tú crees que puedes forzarlos a que digan que este programa es su favorito? Eso es súper cutre. Yo no estoy forzando a nadie, a nada. Y luego en la comida, tema de conversación... Sí, ofrecerte a ti mismo como premio es una cosa un poco repugnante. Bueno, o sea, que hay más pegas, hay más pegas a todo esto. Me parece poco. Yo no estoy obligando a nadie a decir nada y yo no soy el premio, sino que estoy acompañando a la persona que se va el premio, que es el que se lleva la cena. Es bochornoso, Nacho, es bochornoso. Vale, pues entonces ¿qué hago? Porque es lo que tenía pensado para hoy. Para introducir... Puedes hacer lo de las películas, ¿eh? Lo de inventarte una. Lo de, claro, lo de se me ha ocurrido una película, eso no te quedó mal. Ah, lo de que... Ah, vale, 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 vale. Vale, tengo una, tengo una. A ver qué os parece. A ver, a ver, a ver. ¡Ey! Se me ha ocurrido una película. A ver qué os parece. La película se titula Halloween 2. Vale. Nacho, esa es justo la que hiciste, Halloween 2, la semana pasada. No, pero yo lo que voy a hacer ahora es otra secuela de Halloween. Pues entonces haz Halloween 3. No, pero es que Halloween 3 sería secuela de Halloween 2. Yo quiero hacer otra secuela de Halloween 1. Otra secuela de Halloween 1, o sea, Halloween 2. Pero entonces sería Halloween 2.5. No, no, porque Halloween 2.5 sería una actualización y esto es una secuela, ¿vale? Haceros el favor de no discutir conmigo de estos temas porque quiero recordaros que yo una vez fui el ganador del premio Oscars, ¿vale? ¿De acuerdo? Halloween 2. La película empieza aparentemente al igual que otras tantas películas de Halloween. También Michael Myers, el psicópata famoso de la saga Halloween, se escapa del psiquiátrico, pero esta vez, esta vez, atención, una vez que se ha escapado se da cuenta de que es 3 de julio. Que es 3 de julio y queda un huevo hasta Halloween. Entonces, aunque él está relleno de puro mal, él sabe, hay algo dentro de él que le dice, tú tienes que matar en Halloween. Entonces, tiene que hacer tiempo. Entonces, primero se hace una cabaña con palos y come trufas, luego no puede más, baja al pueblo y conoce al dueño de la gasolinera, se hacen amigos, le da trabajo, llevamos 50 minutos de película ya, le da trabajo en la gasolinera, conoce a la dueña de la autoescuela local, hay chispa inmediata, ves que hay algo que crece entre ellos. Y esto se convierte en una bonita historia de amor otoñal, en la que ella se abre a Michael Myers y él, pues, poco a poco parece que va dejando de lado su masculinidad tóxica, la masculinidad tóxica de Halloween. Entonces, llega el momento importante en toda película en la que hay un giro, él hay un momento en que tiene que confesar, tiene que decir, tengo que decirte algo sobre mí. Y es que, aunque día a día me note como más majo y más tranquilo y más simpático, hay algo dentro de mí que va a brotar el 31 de octubre y la voy a liar parda, es más grande que yo mismo, soy el asesino de Halloween. Y no sé qué hacer al respecto, no me responsabilizo, tienes que alejarte de mí. Y ella dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No soy una mujer que se rinda fácilmente, yo no he levantado esta autoescuela a base de rendirme con facilidad, así que voy a juntar a todos los del pueblo, que te han cogido mucho cariño, vamos a juntar dinero, vamos a juntar firmas, vamos a hacer un change.org para pedirle al gobierno de América que cancele Halloween. No, que esto es completamente nuevo en la saga. En las películas de Halloween siempre se intenta matar a Michael Myers, matemos Halloween, problema resuelto. ¿Habéis visto cómo he sabido darle la vuelta? Entonces, organizan un concierto en el que invitan un montón de bandas que quieren aportar su ayuda para el proyecto Halloween, un concierto benéfico. Bueno, pues invitan a, yo qué sé, a Muse, invitan a Coldplay, invitan a Tame Impala, invitan a Betusta Morla, invitan a Aníbal Gómez. Espera, Aníbal Gómez, pero cuidado, no, no el Aníbal Gómez de Ojetecalor, ¿vale? El grupo ese que tiene con Carlos Areces. Aníbal Gómez viene con su disco Ruido Paraíso, que es un disco que sacó en solitario bellísimo, y además es un disco en el que creo que Aníbal brilla, realmente brilla. Habría más que en el otro disco que, a ver, me gusta mucho Ojetecalor, pero creo que Aníbal es de esas flores que no crecen bien a la sombra, ¿sabes? Y no sé a veces, a veces no sé si la influencia de Carlos Areces es buena, y luego aparte creo que el grupo le desgasta, ¿sabes? Es que creo que le quita tiempo libre, le quita energías. Yo, a mí me gustaría, no sé, poder llamar a Aníbal un fin de semana y decirle que damos y tal, y dice, no, no puedo, que es que estoy grabando y, no sé. Nacho, ¿tienes algo que decirme? ¿Tienes algo que decirme? Esta década va a ser la mejor, sube el nivel del agua y la diversión. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Pues muy bien. Gabino. ¿A qué andamos? Te puedo pedir una cosa. A ver. ¿Te importaría envejecer un poco? Tú sabes, a mis 23 años, viendo ya a partir de un momento de mi vida en el que ya veo cómo son mis genes y cómo funcionan mis genes, y siendo mi familia un teaser de mí mismo, ¿no te importaría envejecer un poco para que los decrépitos nos sintamos un poco mejor? No, no, ya estoy viejo, ya estoy viejo, sí. Ya ve, estás igual viejo en relación a, de repente, la comparativa que puedes hacer cuando pones un fotograma tuyo en, no sé, las bicicletas son para verano, pero se comenta mucho que, aparte siendo el cine un entorno en el que yo creo que envejecemos peor de lo normal. Sí, pero eso es un problema también, ¿eh? Eso es un problema porque yo ya tendría que estar haciendo de abuelo o una cosa así, y entonces tampoco puedo hacer de estudiante. Claro, estás como una especie de término medio. Es complicado, es complicado, si estás empeñado ahí en un sitio raro. Ya, 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 es verdad, porque en el cine, en el cine se valora que estés o muy flaco o muy gordo, ¿no? Sí. Que seas muy guapo o seas muy feo, o que, sí, 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 exactamente lo que has dicho, el cine tiene la caricatura, ¿no?, en la descripción de personajes, y ahora estás en un envidiable término medio. Ahora mismo estás en el Teatro Villas Artes con la obra Los Mojigatos. Los Mojigatos, sí. Sí, Cecilia Solaguren, ahí vemos el póster. Me ha llamado mucho la atención el guión de la obra, que es básicamente si en la comedia, en la comedia en directo, en teatro, ¿no?, si la comedia tiende a lo picantón. Aquí es la ausencia de lo picantón en el tema de la obra. Bueno, hay momentos picantones. Lo que pasa es que, fíjate, son momentos que mantenemos la distancia, ¿sabes? Pero ya estaba escrito así en la obra. O sea, el autor ya escribió para que nosotros nos besáramos, nos morréramos, pero en la distancia, durante toda la función. Y decía la directora, dice, parece que está escrito para esta época que estamos viviendo. Pues no, pues estaba escrito así. Ah, claro, para la época, no la época... De la pandemia, sí, exactamente. Vale, no estas alturas del siglo, sino concretamente esta época que es... Sí, de lo de la pandemia, sí. La pandemia, esta negación del contacto físico que estamos viviendo. Pues de eso habla, sí, sí. La comedia habla sobre la conquista de lo picantón, por decirlo así, ¿no? Una pareja no tiene vida sexual debido a problemas. Sí. Que decir de dónde vienen los problemas sería spoiler, en este caso, o es la premisa de la obra. ¿Los problemas, perdona? O sea, las razones por las que no tienen vida sexual, contarlo, sería un spoiler o es la premisa de la obra. Sí, 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 no, no. Lo importante es que no tienen vida sexual y entonces esas citan al público en un teatro para contarle sus problemas. Entonces, según van pasando las funciones, vamos dando cuenta porque esa pareja no tiene vida sexual, ¿no? Vale. Entonces, tratan muchos temas, tratan mucho, pues, los temas de la pareja, o sea, cómo el hombre, pues, está perdido, la mujer también, ¿no? O sea, estamos perdidos todos en la pareja, no sabemos cómo tenemos que comportarnos. Bueno, o por lo menos no saben cómo comportarse esa pareja, yo sí sé cómo comportarme. Pero no es que estén perdidos en relación a la edad que tienen ellos, sino en relación a la edad que estamos viviendo, ¿no? La era que nos ha tocado ahora. No, este personaje que yo hago, Jimmy, yo te hablo ya como personaje. Sí. Pues el personaje Jimmy no sabe cómo comportarse, o sea, es que no sabe si tiene que ser duro con la mujer para que la mujer le quiera, o tiene que ser más sensible. Él está... Hay un momento que dice, yo trabajo cada día para ser ese hombre que no tiene que ser hombre, pero todavía no estoy ahí, todavía no lo soy. Entonces, él está comiéndose el coco por eso. Entonces, él dice que la primera vez que besó a una chica fue cuando vio Instinto Básico, a Michael Douglas. Y entonces dice, en aquella época había que ser duro, y ahora, ¿qué quieres que no sea duro? Entonces, tienen bastante comecocos el personaje. O sea, que sí que es una confusión. Ahora sí, ya no desde los tiempos del COVID, sino de, pongamos los últimos cinco años, el Me Too, todo este escenario en el que, de repente, los que ya tenemos una edad, decimos, bueno, los modelos de referencia que teníamos, los modelos de comportamiento que eran indiscutibles, eran estos, y ahora, de repente, parece que esos modelos ya no valen. Y hay que repensarlo todo un poco, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que dicen, pero vamos, que yo siempre he pensado que es una cosa muy básica, que es el respeto a la otra persona. Claro, claro. Que simplemente no le hagas a la otra persona lo que no te gustaría que te hicieran a ti, y por otro lado, también entender qué es lo que quiere la otra persona. Y si tú quieres a la otra persona, pues vas a hacer lo mejor para esa otra persona. No sé si me explico. Entonces, ahora todo está todo montado de una manera que todo está prohibido. Claro, pero sí que, aunque esa llamada al respeto a la otra persona es indiscutible, sí que yo recuerdo de niño ver como normales cosas en películas, que ahora las vuelves a ver y dices, ¿cómo es que Harrison Ford arrea un sopapo al interés romántico de sus películas en Blade Runner, en el libro de Rotataca, en la otra tal? ¿Y por qué antes entraba solo y por qué ahora, tuerzo un poco el gesto? De alguna manera, esa llamada al respeto en las películas que supuestamente moldeaban nuestros modelos de referencia, pues generaban unas ciertas fricciones. Totalmente, sí, sí, sí. Pero también, claro, también el hombre también era una víctima ahí. O sea, es decir, al hombre le han educado ya desde pequeñito que tú no puedes llorar, tú tienes que ser algo en la vida, tú no puedes ir a tirar a la basura, eso lo tiene que hacer la mujer, tú no puedes cocinar. O sea, yo me acuerdo cuando dice, cocinar, y digo, no, no, a mi chica le encanta cocinar. Y a veces mujeres dicen, ¿y por qué no cocinas tú? Y digo, bueno, pero si es que le gusta cocinar a ella. Entonces, te quiero decir que yo creo que las cosas son más sencillas, porque todo tiene que partir del respeto a la otra persona, así de básico. Pero tienes razón, que ya estaba, que es verdad que, bueno, pues hay cosas que ya vienen de generaciones y venían ya de la época del hombre en la cueva, que el hombre se iba a cazar y la mujer se quedaba en la casa, pues todo eso ha cambiado. Yo pienso mucho, por ejemplo, en la generación de mi padre, mi padre y gente de su edad, hombres de su edad, veo las carencias que tienen para expresar sus emociones. Y cuando ves que es algo colectivo, dices, claro, evidentemente aquí no se puede responsabilizar uno a uno de que tengan esos problemas, son víctimas de un contexto. Sí, exactamente. Y dices, vale, si son víctimas de un contexto, a santo de qué voy a pensar que mi contexto ya era bueno. Como que su contexto era erróneo, pero hay un tajo en la historia y a partir de ahora pues ya todos somos, ya todos estamos bajo la luz. Y pues es un tema interesante, es un tema que no termina. Yo recuerdo que de niño yo te veía en muchas películas y tú ya no respondías a un estereotipo de masculinidad vigente que veías por defecto en tantas partes, sino que tú eras, tú eras Gavino Diego. Sí, bueno, yo era, el personaje mío casi siempre, pues eso, no se ligaba a la chica. Ya, ya, ya. Era un personaje así perdedor, pero que también me gusta. Y bueno, pues no era el héroe, ¿no? En las películas no he sido nunca un héroe. A lo mejor en una película que dice que la hora de los valientes con Antonio Mercero... Es verdad. Ahí sí que a lo mejor era un poco héroe, pero en general, ¿no? Entonces, bueno, también eso también es atractivo también para las mujeres. O sea, que es lo que habla la función. Y como has apuntado antes, ¿no? Es atractivo para las mujeres que a veces haya perfiles masculinos que no estén cortados bajo este patrón y también es muy beneficioso para los hombres. Que veamos una diversidad de rostros en los que poder... Que el hombre pueda ser sensible, que el hombre pueda de repente llorar, o sea, que pueda... Yo creo que es importante eso. Yo siempre, en ese sentido, he tenido siempre muchas amigas, o sea, muy buenas amigas. Y te digo, el día de mi cumpleaños me felicitan, el 90% son mujeres, ¿no? No sé, siempre me he sentido como protegido un poco por las mujeres, ¿no? Sí, yo sin embargo, cada vez que es mi cumpleaños, la única persona que me felicita es Aníbal Gómez. Que ahora mismo nos acompaña. Lo he hecho sonriendo. Hola, vengo corriendo. Sí, es muy amigo tuyo. Coño, te había confundido con Gabino Diego. Joder. ¿Cómo que la habías confundido con...? ¿Qué te pasa? ¿Es Gabino Diego? ¿Qué estás haciendo? Claro, coño, ya decía yo que se parecía mogollón a Gabino Diego. Sí, sí. Qué gaj es este. A ver, es que quiere decir, es Gabino Diego... Ya no sé qué era Gabino Diego, pero se parece mogollón a Gabino Diego. Es que hay gente que no se parece tanto a sí misma. Que hay gente que no se parece a sí misma. Claro, hay mucha gente que es en sí ella y no se parece tanto como se parece Gabino a Gabino. Yo de verdad que estoy expectante de ver dónde lleva esto. No, no lleva a ningún sitio. Os cuento. No, pero lo que estabas hablando antes, que a lo mejor lo que dice, que no envejezco. Eso. Que piensa que no envejezco. Vamos a hacer como que esto es el cierre. No, no, eso, eso. Eso mismo, eso mismo, vale, vale. Eso que ha dicho Gabino. Sí, sí, vale, estamos de acuerdo con que esto sea así. Continúa Aníbal. No, que recibí una llamada el otro día. Ah, que recibiste una llamada. Sí, sí, sí. Cuéntanos, Aníbal, ¿quién te llamó el otro día? Pues resulta que me suena el móvil. ¿Y sabéis quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Nos preguntamos quién era. Pues Walt Disney. Walt Disney. Walt Disney, ¿cómo suena? Walt Disney. Me llaman de Disney. Ya. Walt Disney. Aníbal, queremos actualizar un poco la marca, porque tenemos a los personajes un poco desactualizados. Habíamos pensado en ti, no sé, por mi talento, por lo que sea. Pero vamos, me llaman y digo, bueno, ¿pero qué queréis? Y dice, sí, sí, no, no, estamos en 2020, hay muchas cosas que se han quedado un poco atrás y queremos que tú renueves la marca. Que te encargues un poco de los personajes principales y tal. Bueno, pues así que he hecho ese trabajo. Entonces, trabajar sobre los personajes principales de Disney, dándoles un lavado de cara. Un lavado de cara, vale. El primero que os voy a enseñar es Mickey Mouse. ¿Vale? Vale, vamos ahí. Esa es tu propuesta para el nuevo Mickey Mouse. Sí, mira, que lo tengo aquí. Este es el boceto que he hecho. ¿Qué has querido aportar aquí? Pues mira, básicamente, Nacho... Quizá el diseño más legendario de toda la marca Disney. Claro. Por eso es el primero que enseño. Claro. Básicamente he introducido una cosa. ¿Qué has introducido? Que era un clamor en redes, que eso empieza a centales. O sea, el ratón Mickey no tenía dientes. Entonces, eso es una cosa... O sea, vino siempre como un interés especial en ocultar. Que Mickey es una rata. ¿Le has puesto dos dientes? Sí, me parece. Y que desgracia que irregulares. O sea, que para tener dos dientes y que sean irregulares, ya hay que ser desgraciado. Bueno, es que claro, es que Mickey no es perfecto. O sea, esa era la idea también un poco de... Era también como una especie de alegato, de que no hace falta ser perfecto para ser un icono. Y ahí está Mickey con sus piezas dentales. Qué paradójico que sea un alegato tratándose de un ratón. Pues efectivamente. Es una rata. Es que es una rata. Es una rata. Y por qué esas orejas grandes, por qué las he aumentado de tamaño. Porque es un poco una metáfora de que Mickey os escucha. ¿Sabes? O sea, no es solo el típico ratón que vaya a su bola y ya se la subía a la parra porque lleva muchos años siendo... No es el típico ratón que vaya a su bola de queso, ¿no? Efectivamente, la bola de queso. Entonces, pues esta es mi propuesta de Mickey Mouse. No puedo meter chistes un poco para... Mete todo lo que quieras, Nacho. Si a mí no me viene mal. Vamos a ver el siguiente, que es el pato Donald. Tenemos ahí el pato Donald. Se parece más. ¿A qué te refieres, Gabino? No, que se parece... Que lo ha actualizado menos. Sí, que lo has actualizado menos. Que es... Parece un poco pato Donald en carnaval. Justo. Por ahí va. Esa era la idea. Yo creo que el feedback va a ser bueno con Disney. Creo que se refiere a que es reconocible. O sea, que puedes reconocer el pato Donald original. Vale, Mickey no. Bueno, pues... Y luego me gustan las patas fluorescentes. Bueno, no era la idea, pero sí. Ahora que lo dices... ¿Cuál sería la idea? Sí, 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 sí. No, es que no tengo rotos fluorescentes, pero es verdad que al escanearlo en pantalla... En algún punto del proceso llegó la fluorescencia, ¿no? No, pero esa idea va a ser tuya, Gabino. O sea, a Disney va a haber un... Voy a marcar... Oye, que lo de las patas fluorescentes es cosa de Gabino Diego. Vale, vale, vale. Me encanta. La idea era esa. Me inspira un poco en RuPaul, el Carnaval de Cádiz, el Tenerife, a Chiricotas... Porque la cola de Donald, pues también se comentaba ¡Ay, qué poco han explotado la cola de Donald! Entonces yo la he explotado. Y luego hay otra cosa que me molesta un poco y es... ¿Qué te molesta? Me molesta que siempre ha ido en pelota picada de cintura para abajo y no le habían puesto el rabo. O sea, el pito, la genitalidad. Mirad, a ver si se ve aquí en cámara. Es que los patos tienen... Los genitales de los patos son así, como lo estáis viendo, como si fuera un rabo de gorrino. Es un poco un sacacorchos. Ellos cuando van a proquear tienen que girar mucho. Se lo has... Veo que lo has firmado con letras como del instituto, ¿no? O sea, tú has querido cerrar la propuesta incluso con tu firma. No has... No, no lo he disimulado. ¿Por qué tendría que disimularlo? ¿Disimular el qué? El dibujo con mi firma. No que disimule, sino que de alguna manera redondes la propuesta dejando como un poco clara tu personalidad en la forma en la que firmas. Ah, no, claro, claro. Sí, porque también para que Disney vea que yo no he perdido un poco... Que soy un poco Peter Panesco, que sigo teniendo ese espíritu. Ahora lo llaman Peter Panesco. Vamos con Minnie Mouse. Por favor, por favor. Vale, ya era hora. Alguien tenía que empoderar a Minnie Mouse 2020. ¿Qué has hecho con Minnie Mouse, ahí? Hombre, Minnie Mouse, para empezar. O sea, no es que llevar tacones esté mal, pero es que esta mujer llevaba ya décadas en tacones y así no se puede. Tenía una hernia discal, la espalda fatal y yo lo que he hecho con Minnie es, pum, zapato plano. Unos crocs para Minnie. Muy bien, ¿y qué tiene las manos? ¿Qué es eso? Acrocs for Minnie, ¿sabes? Acrocs for Minnie, ah, vale. Bueno, ahí no se ve las crocs, la idea es las crocs y luego le he quitado la falda, que ya estaba un poco harta, le he puesto un poco un traje. Vale. Vale. Está empoderada. Ahora, su gesto, bueno, las uñas, las uñas son las de Rosalía. Sí. Un poco la idea de 2020. ¿Puedo hacer una pregunta acerca de la expresión de su cara? Sí. Porque siempre se ha dicho de la Mona Lisa de Da Vinci que su expresión enigmática se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Como que puede ser una sonrisa de lascivia, puede ser una sonrisa de ternura. O sea, sin embargo, aquí vamos más allá porque es que la expresión que tiene Minnie ahora mismo puede ser cualquier expresión del mundo. La podría estar aterrorizada, iracunda o plena, llena de plenitud. Creo que has dado con la expresión alfa, con la expresión cero. Pues mira, Nacho, me alegro mucho de que me hagas esa pregunta, bueno, esa reflexión, porque es a propósito. O sea, está a punto de explotar. Está a punto de explotar Minnie. Minnie is about to explode. Minnie is about to explode. Muy bien, muy bien. Esa es la idea. Depende de a quién se encuentre o con qué movida le vengas, te va a explotar por un lado o por otro. De acuerdo. Vamos a ver el último, que me gusta mucho. Uno más, vale. ¿Vale? Pluto. Vale. El mítico perro de Disney. Pues yo le he dado una imagen como un poco más sencilla, quizá más saura. ¿Más saura? Mar saura. Un poco más saura. Ah, vale, vale, vale. Mar saura. Mar saura y más saura también. Más carlos saura, no. No, más mar saura. Y más saura, exacto. ¿Qué pasa con Pluto? Que yo creo que ahora está más preparado, es más branding para marcas de ropa, más textil, más logotipo, un poco lacoste. Eso negro que le sale de la cabeza, ¿qué es? Eso... Pues qué va a ser. Pues la oreja. Es que a mí me ha parecido que Pluto, tu versión de Pluto, tenía poco pelo, se hacía la cortenía en Asagasti y al echar a correr se le ha desplazado el pelo para allá. No es el caso, no es el caso porque Pluto no ha tenido nunca problemas de alopecia. Vale, vale. Podría ser un folículo gigante, pero no, no lo es. Muy bien, muy bien. Es la oreja. Lo que pasa es que por la perspectiva caballera, tú no estás viendo la otra oreja, ¿sabes? La perspectiva caballera. Por el escorzo. Por el escorzo. Pero, Gabino, luego os digo lo que me ha contado Disney. Yo he enviado todo eso esta mañana en un paquete y no tengo... Perspectiva caballera, me ha encantado. Eso lo decía mi profesor de dibujo. ¿Ves? Perspectiva caballera. Esto es muy bonito. A que dice gente que dibuja. Esto lo vamos a aprender aquí. Esto lo vamos a aprender a perspectiva caballera. Yo siempre me he preguntado que el que definió esa perspectiva, ¿no? Que arrogancia llamarla perspectiva caballera. Caballero. Dejando un poco a las demás perspectivas un poco en desuso. Me acuerdo, decía perspectiva 180 grados con la línea de tierra, tío. Mira qué bonito. Esto lo vamos a aprender aquí. 180 grados con la línea de tierra. Decía eso. Qué bonito. Es que la gente que dibujamos tenemos otra sensibilidad. Tú de lo que eres muy fan es de la fotografía, más que de la pintura. No, no, no. Bueno, a mí me gusta todo, pero la pintura me gusta muchísimo. Pero la fotografía también, sí. ¿La colección potente la tienes de fotografía? Bueno, yo no tengo... Sí, sí, empecé a coleccionar fotografías. Sí, sí, me gusta mucho, sí. Fotos, sí. Aquí estamos viendo en pantalla una muestra del trabajo del fotógrafo oficial del fotógrafo oficial de Los Beatles, Robert Freeman. Sí. Y le conociste. Sí, bueno, Robert Freeman vivió en España un tiempo y entonces él vivió en mi casa. ¿Vivió en tu casa? Sí, estuvo viviendo en mi casa y luego vivió en muchos sitios, en Sevilla, en otros más sitios. Pero vamos, que él estuvo mucho aquí y él hizo portadas a mucha gente en España, ¿no? Pero un tío siempre estaba muy en el ambiente bohemio, en el café central, en el mundo del jazz. Y fuimos muy amigos. Y él tenía las llaves de mi casa y él venía siempre. Y entonces, jovelo, esa foto... La que estamos viendo ahí es una foto que te sacó. Sí, esa foto es muy bonita porque esa foto fue cuando hice la película El amor perjudica. Sería mental la salud con Penélope Cruz. Una revista pidió hacer una foto y le dije, oye, si la historia va sobre los Beatles y tal. Tengo aquí a Robert Freeman, el fotógrafo. Y entonces él puso a las fans de los Beatles, que era una foto que él tenía, y me puso a mí en medio, como botones. Claro, este fotomontaje, esto no es un fotomontaje de la película, esto es un fotomontaje increíble. Que podría ser un homenaje al grito de Munch, perfectamente. Sí, también, también tiene. Pero ya has estado cerca de los Beatles. Sí, es que un poco se está tapando, porque el personaje en El amor perjudica sinceramente la salud, era un Botones que se enamoraba de Penélope Cruz, que era una fan de los Beatles. Y entonces supone que están gritando y se está tapando los oídos porque no quiere oír a las fans. Bueno... Pero tiene que ver con lo de Munch, no lo había pensado. Ya, ya, totalmente, me ha venido a la mente automáticamente. Como también me ha venido a la mente automáticamente Anabel Lorente, que es la que va a hacer un vídeo que ahora mismo se emite a continuación. Y no sé por qué, demonios, cada vez que hago un pase a un vídeo me sale peor. Hola, soy consejera de Hábitos de Vida Saludable. y vengo a daros mis principales tips para llevar una vida saludable dentro de una ciudad. Nos hemos desconectado totalmente de la naturaleza. Vivimos en ciudades completamente masificadas que son un cáncer para nosotros. Una matrix de contaminación, desalienados de nuestra fuente, la Pachamama, la naturaleza. Todo y vivir en ciudades porque es más cool. Podemos hacer pequeñas cosas para poder vivir en armonía, como por ejemplo, salir cada día de cuatro a cinco veces a la calle y abrazaros a un árbol. Nos da prana y elecas inmunitas, abrazar árboles. Y hormigas también, quizá te da. Mi segundo tip sería beber agua del mar. Si romano aspas, mi gurú esnifa agua. Pero yo de momento solo voy a chupitos. Una copita y vida, ¿no? Que al final, como dice mi gurú, es vida. El tercer tip sería comer tierra, comer lo que el suelo nos provee. Los ultraprocesados son elementos de laboratorios para centrar en nuestro cerebro y controlarnos. Lo hacen a través de los químicos. Y no a los laboratorios, los laboratorios son malos. Y por último, aconsejaría la suplementación nutricional. Equinácea, probióticos, hidrocaprílico, inmunorespirro, vitamina C, selenium, omega 3, todas las tres. Eso viene de los laboratorios. ¿El qué? Los suplementos. Son otros laboratorios. Ah. Sí, son... Es como Terminator, que está Terminator 1, que es malo, y Terminator 2, que es el bueno. Pues lo mismo pasa con los laboratorios. Los primeros tienen como un plan maléfico y los segundos no. Los segundos nos dan vida. Vale. ¿Vale? Es... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estamos de vuelta contigo. Aquí, en Los Felices 20, en Canal Orange, esta noche con Gabino Diego. No sé si sabes que este programa es el único programa de producción propia de Canal Orange, con lo cual ahora mismo no solamente me estás viendo a mí, sino la producción completa propia de Canal Orange. ¿A qué hora te sientes más especial? ¿Y tú? ¿Te sientes especial tú? ¿Te sientes especial tú? ¿Especial? ¿Te sientes especial tú? Gabino, tú ganaste el Goya, por ahí, Carmela, en 1990. Sí. ¿Consideras que es tu mejor papel o esto de los premios es un poco lotería? O sea, que nunca se sabe cuándo te lo ganarás. ¿O crees que es tu mejor papel? ¿Qué? No, no, no. Yo, la verdad, es que me gusta mucho el trabajo que hice ahí y tal. Y, bueno, me gustó que me dieran el Goya. Pero, vamos, que yo, cada día que he ido a rodar, en cualquier película he sentido que estaba haciendo la mejor película del mundo. Entonces, para mí el premio es, bueno, es decir, que es hacer una película, tener un buen personaje, hacerla bien y que, encima, pues tenga éxito, ¿no? Eso es el premio, ¿no? Pero sí que a veces pasa que a posteriori sí que los premios y esta especie como de éxitos particulares sí que condicionan a posteriori la percepción del trabajo de uno, ¿no? Como que uno con el paso del tiempo, o al menos, creo que suele pasar, ¿no? Que dices, vale, como esto me lo premiaron, tienes mejor recuerdo de esto que a lo mejor... Bueno, yo... ¿Y tú estás orgulloso de otra película que quizá por no tener tanta... No, bueno, yo puedo... Tanto clamor... Yo puedo... Sí, sí, pero bueno, da igual. Sí, es verdad. A veces, de repente, te valoran mucho el trabajo de una película y dices, bueno, esto me parece más fácil y a lo mejor algo que es más complicado, pues no te lo valoran. Bueno, eso es así. Por ejemplo, yo hice Torrente y a mí me parece que el personaje de Torrente me costó tanto trabajo como el de Rey Pasmao, pero el Rey Pasmao pues tiene más glamour, es un personaje histórico, pero bueno, es que todo es así. ¿No crees que es terriblemente complicado dar premios en la industria del cine? A mí cuando me llaman para ser jurado lo paso fatal, porque no me gusta... Yo creo que es muy difícil valorar, es muy difícil desarrollar un criterio que te permita dar premios en un momento dado y no caer en los clichés de, por ejemplo, en el caso de Torrente 2, no valorar tanto tu personaje, porque es una clave de comedia y sátira, que se sobreentiende que es más fácil que en otros territorios. Eso, una y otra, tampoco nunca se tiene en cuenta el estado de ánimo que tenga en ese momento el miembro del jurado. Porque en ese momento tú estás torcido por lo que sea, pues ya no vas a ver el trabajo con objetividad. Los premios siempre es algo injusto, ¿no? Porque siempre, pues eso, si hay cinco, gana uno y son cuatro que se van a su casa puteados y uno que sale muy contento. Yo qué sé, lo que pasa es que sí es verdad, te digo, para mí, que yo he sido muy mal estudiante, que me he echado de muchos colegios, con el tiempo, verme en la Wikipedia y verme en los premios, me hace sentir muy bien, o sea, me sube la autoestima, ¿no? Los reenvías a los maestros, ¿no? Sí, eso la verdad es que te lo juro que me hace sentir bien, porque digo, joder, oye, pues no he estado, no he sido tan gilipollas, como me decían que era. Yo te recuerdo en películas como, por supuesto, Belle Epoque, Los peores años de nuestra vida, como la primera mitad de los 90, y estabas en una especie de círculo en el que estaba Jorge Sanz, Ariadna Gil, Penélope Cruz, tengo la sensación de que por aquel entonces teníamos un star system como unificado. Parecía, yo pensaba, yo muy joven nos veía y decía, estos viven en el mismo castillo. Sí, bueno, curiosamente, siempre dicen, no, porque tú siempre has hecho películas con Jorge Sanz, yo he hecho una película con Jorge Sanz, o dos, no he hecho más, Belle Epoque y Los peores años de nuestra vida, no he hecho más películas. Lo que pasa es que sí es verdad que, pues era otra época. Yo, por ejemplo, yo estuve nominado cuatro años seguidas a Los Goya, ahora que todo el mundo se pelea por ir a Los Goya, yo decía, ostras, otra vez a Los Goya. Y de repente digo, y ahora, si me lo dan, ¿a quién se lo dedico? A ver si voy a quedar mal. Y me iba preparando el discurso y luego decían, Carmelo Gómez. Y digo, ay, bueno, estoy más tranquilo. Pero sí estuve nominado cuatro años seguidos. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, al final lo que importa, y bueno, tú lo sabes, es, bueno, lo sabéis vosotros, es el trabajo, ¿no? Y seguir haciendo cosas, ¿no? Despertar por la mañana y girar una manivela. Eso. Vamos a preguntar qué tal gira la manivela en nuestra amiga Gakian. La manivela de la vida, ¿qué tal? Buena entrada, Gaby, buena entrada. Gakian, ¿cómo estás? No puedo mover la colita, estoy contenta y de vuelta sobre mí misma. No hay nadie al volante, nadie. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues para ser martes... Yo ya estoy un poco crispy burger. ¿Martes ya? Claro, pues es una cosa que no sabes muy bien qué es, pero ahí estás, estás ahí. No sé lo que es crispy burger, no sé si por salto generacional o porque no como carne. Toma Millennial, toma Millennial, soy vegano, toma Millennial, chúpate esa Millennial. Está bien, Gavino, yo me llamo Gaby. ¿Qué tal? Me hace gracia. Ah, qué bien. Porque es como una negación de mí. ¿Por Gabriela? Gabriela. Ah, qué bien. Un placer. Gracias. Pues nada. Igualmente. Igualmente. Gabino también se llama Gabriela. Sí, Gabrielo, está muy bien. Gabrielo. A veces lo es, a veces como que las señales se confunden, ¿no? Tú estás viendo, por ejemplo, a una chica caminando por la calle y dices, voy a enseñarle la pilila, pero la chica no quiere verte la pilila. Nadie quiere verte la pilila. Guárdate la pilila. Guárdate la pilila, joder. ¿Acaso yo te estoy enseñando mi coño? ¿Alguien te ha enseñado el coño por la calle alguna vez? No, ¿verdad? Pues te la guardas. Hay gente, hay gente que paga para aprender a ligar. Nunca paguéis para aprender a ligar, ¿vale? Es una cosa que se puede ir alineando con el tiempo, pero no aprendáis a ligar a través de un curso muy caro como los que ofrece este señor que no sabe que cómo va con una coma en la O, cómo impresionar a la chica que te gusta. Este señor, no sé si lo conocéis, Alábaros Reyes, sí, hace un tiempo tuvo una movida porque lo que hacía era juntar a su manada de alumnos y tenía un reto de intentar besar a una desconocida en un tiempo limitado, ¿no? Este hombre ofrece seminarios que cuestan un pastón, cuestan un pastón. Y para los que no queráis invertir en eso, cosa que os recomiendo, que no invertáis en eso, un crucero por el Mediterráneo cuando la pandemia se acabe, por ejemplo. Esto es como si la película El club de la lucha, en vez de ser una película de David Fincher, fuera de Mariano Zores. El club de los besos mal. Vale, vale, vale. Exacto. Entonces yo he recopilado un par de perlitas por si queréis maravillaros con su arte extraño, ¿vale? Se abre comillas este, este no es Alábaros Reyes, pero está en todas partes. ¿De quién es? Sí, es Nietzsche. Si tú, por ejemplo, oyes hablar a una mujer, ¿las mujeres cómo hablan? Van enlazando una idea con otra, una idea con otra, una idea con otra. A lo mejor empiezan hablando del tiempo y terminan hablando de cómo el hombre llegó a la luna, ¿sabes? Sabias palabras de Álvaros Reyes, tal vez estéis confusos. Y claro, desde luego, las mujeres somos unos seres... Yo siempre he admirado la capacidad de las mujeres para enlazar una idea con otra. Somos unos seres mitológicos que nos gusta mantener conversaciones. Es raro, que no lo cura. También dice cosas como, por ejemplo, este a mí personalmente me resulta muy confuso. Las mujeres son personas que se dejan llevar. Nosotros, como somos hombres, queremos controlarlo todo. Cuando realizas ese esfuerzo, ¿qué ocurre? Que la acabas perdiendo. Como no entiendo. Este tío tiene un taller de seducción, ¿no? Para enseñar a la gente a ligar. O sea, que te está pidiendo que te impliques hasta el punto de ir a un curso. Pero aquí pone que si haces el esfuerzo de querer controlarlo todo, o sea, incluida la seducción, vas a acabar perdiendo a la chica. Claro, yo aquí te quiero enviar un mensaje a Álvaros Reyes. El control no es cosa de hombres, el control total es de personas que están un poco cucú. Yo te puedo recomendar a mi psiquiatra, a mí me ayudó mucho a dejar de mearme en el arenero de mi gato. Así que, bueno. En el arenero, claro. Ay, pero yo lo sigo haciendo. Bueno. A ver, si compartes piso y el baño está ocupado, siempre es un recurso. Eso, una botella de bezoya. La botella de Acuarius tiene el embudo un poquito más ancho, es más cómoda a la hora de mear. Y ya por último, pues, un alumno de su seminario le hizo esta pregunta. Yo lo vi por YouTube y me quedé un poco con el culo torcido. Quiero pedirle fotos en bolas a una chica. Es algo que quiero hacer y nunca me salió bien. ¿Qué hago? Amigo, el universo te está enviando un mensaje. ¿Algo no está saliendo bien? No lo hagas, no lo hagas. Quédate con tu dinero. Puede que sigas siendo un poco gilipollas, pero replanteate. Estás pagando muchísimo dinero para aprender a pedir una foto en bolas. Sí que es verdad que parece que cualquier cantidad es excesiva si lo que tienes son ese tipo de de dudas, ¿no? Sí, pero eso, que yo si es confuso, pero son extremos a los que no hay que llegar. Muy bien. Hace un rato he mencionado a Mariano Azores, no recuerdo muy bien en qué circunstancias, pero hemos acabado antes la conversación hablando de un cierto tipo de cine español, una bandera que se agita en un momento dado y que te tiene ahí. El cine español desde entonces y desde mucho antes ha cambiado constantemente. Es una de las cinematografías que más mutan ahora mismo que me vienen a la mente. Pero en ese sentido el teatro permanece exactamente igual. Exactamente, porque mira qué bien. Volvemos al teatro. Por supuesto. Sí, porque es que el teatro es como, te quiero decir, es que el teatro ya se hacía en las cuevas, en las cavernas, con antorchas. Y había un tío que contaba historias, pues como ahí... Imaginaos a la gente de las cavernas diciendo, uy, ha cambiado a peor. Ahora van a un recinto con butacas. Hombre, claro. En un escenario, lo auténtico era en la caverna, con el fuego y con los colores. Es verdad, es que era así, era fuego y de repente salía un tío a contar historias. A mí me parece el teatro auténtico. Y seguro que había muchas chicas, porque te he de decir, sobre todo a las chicas, les gusta mucho que les cuenten historias, al tío menos, pero a las chicas muchísimo. O sea, en el teatro ahora mismo se juntan grupos de 20 mujeres todas las semanas para ir a ver una obra de teatro. Entonces en aquella época se reunirían en la caverna con antorchas y saldría un tío ahí a hacerse el gracioso en el este a contarle un cuento. Eso así. Luego, bueno, pues eso, que no ha cambiado tanto. Entonces... No puede cambiar, de hecho. O sea, si cambiara en un sentido o en otro ya dejaría ser teatro. Claro. Con lo cual... Es como cuando hablan en la función, pues eso, lo del sexo. Pues el sexo hay que hacer. Se tienen que juntar dos personas. No se puede hablar por una pantalla. Porque en la obra va a pasar como el Spotify. El sexo va a estar en un aparato. Claro. Nos convertimos en robots. Es que ese es el problema. Porque en la obra también, es una cosa que no hemos comentado antes, pero flota la posible promesa de sexo en vivo. Sí. Eso no se puede hacer en otros formatos. En otros formatos se puede promocionar la sexualidad de otra manera, pero la promesa de que alguien eche un caliqueño delante de ti, pues solamente lo puede dar el teatro, ¿no? Y solamente lo puede dar alguien como... El teatro. Sí, no, no, pero... Gran palabra caliqueño. Caliqueño, sí. Es decir, absolutamente de persona vieja. No, y luego otra cosa que tiene el teatro es que cada función es única. O sea, tú te sientes ahí y de repente dices, me van haciendo algo único, que mañana será de otra manera. Mañana pasará otra cosa. A lo mejor se equivoca el actor en otro momento. No sé. Eso es lo bonito del teatro, que es algo único e irrepetible. El teatro, algo único e irrepetible que permanecerá inalterable en un mundo en el que todo cambia. Porque ahora mismo nos estamos quejando de que la cultura digital, de alguna manera, se ha comido a los formatos físicos, pero dentro de una década, en un futuro en el que la cultura se esnifará, la gente echará de menos aquella época en la que nos descargábamos las cosas en Internet. Bueno, en este Mare Manum de cosas que no cambian, de cosas que cambian, tenemos aquí a alguien que es inalterable y no envejece. Gabino, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Esto siempre se nos hace corto y teniendo a ti más todavía. Pues ya está, hemos terminado otro programa. No sé, no sé qué tal os sentís, qué hacéis ahora, por cierto. Pues yo he quedado para grabar con Carlos Areces. ¿Con Carlos? Carlos Areces. Carlos Areces. Carlos Areces. Carlos Areces. Carlos Areces. Carlos Areces. Gracias por ver el video.